Dueños de supermercados, productores y hasta representantes de centros educativos tuvieron una reunión con el fin de manifestar su preocupación en los atrasos en los pagos de las facturas del Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción. Muchos de esos pagos tienen atrasos entre 5 y 7 meses. Esta situación podría generar hasta que se cierren negocios y a la vez haya más desempleo. La parte de pago de parte de CNP hacia nosotros nos adeudan ya muchos meses atrasados, no podemos seguir adelante con este sistema como lo están utilizando. Se sabe que todos nosotros tenemos falta de dinero para cubrir también nuestros gastos, el de nuestros colaboradores, también pago a proveedores. En este momento estamos que muchos proveedores ya no nos venden porque no podemos cumplir a ellos y estamos en cero totalmente con nuestro dinero y no podemos seguir con esta forma. Esperando, sobremanera que si es la regla fiscal, se apruebe para que haya solvencia de CNP y nos puedan cancelar a nosotros como ellos se comprometieron con nosotros. El tema es tan complejo porque nosotros hoy no tenemos la ruta del arroz que diseñó el señor presidente, que no sabe ni para dónde va ni de dónde viene, porque la verdad es que el tema no maneja nada, lo tienen engañado, siento yo. Es mi apreciación personal. Pero nosotros hoy tenemos una gran incertidumbre, nosotros no tenemos precios, no tenemos aranceles, no tenemos a quién venderle, no sabemos a quién, si lo vamos a producir, a qué precio vamos a vender y a quién le vamos a vender. Me parece que inclusive una apreciación también personal, creo que el CNP con lo que le compre a Guanacaste, si es que le compra 4.500 hectáreas a Guanacaste, tiene arroz para el 2023 y para el 2024. Y lo que compra el CNP a los productores a nivel nacional son 6.000 hectáreas de arroz y nosotros producimos 33.000 hectáreas de arroz. ¿Qué vamos a hacer con el resto? ¿Me comprende? Es decir, hay una incertidumbre grave en el sector. Yo pienso que ya en este país la actividad arrocera se desaparece. Yo pienso que esas son las intenciones del señor presidente para cumplir con sus compromisos, como lo han dicho diputados y se lo dijo Francisco Nicolás, que los compromisos que tenía con Bernal Jiménez, con los financiistas, con los que le financiaron la campaña al señor presidente. Es lamentable porque, es decir, no parece que fuera costarricense. Nosotros como productores primarios que producimos lácteos y pulpas de frutas, realmente a nosotros nos han venido pagando. Lo que pasa es que hace una semana están atrasando y en realidad uno tiene que pagar de contado a los productores, a ese encadenamiento que nosotros tenemos con otros productores. Hay que pagar frutas, hay que pagar leche y todo eso se paga de contado. Entonces, el problema es que ya uno no tiene el efectivo para poder pagar. Entonces, nosotros necesitamos que al CNP lo saquen de la regla fiscal porque ese es el problema que se está teniendo. El CNP tiene el dinero, pero por la regla fiscal no nos pueden pagar. Puntualmente, el abastecimiento en algunos centros educativos se ha visto afectado porque no abastece. La demanda que establecen los centros educativos y pues Endia perjudica el atender a los niños, que es el actor principal de este programa. Esa es la problemática principal. Estamos aquí para ver soluciones prontas con la intervención de la señora ministra, perdón, la señora diputada, señora Rojas, para ver si se está ese mecanismo de control y de un control político, alguna solución viable y pronta para esta población infantil que es la más afectada. En esta reunión estuvo presente la diputada Sonia Rojas quien escuchó las necesidades y considera que es necesario que les den prioridad. Nos hemos reunido con diferentes productores de la zona sur que vienen teniendo problemas con los pagos de parte del CNP y hemos llegado al acuerdo de poder trabajar en conjunto y que el CNP haga efectivas sus pagos a cada uno de ellos acá en el sur y les dé prioridad. Los productores requieren que se les apoye. Tienen ya varios meses de facturas pendientes y queremos apoyarlos desde nuestra posición política de manera que ellos puedan sentirse acompañados y es una gran preocupación para nosotros en el sur que ellos no estén recibiendo los recursos pues es parte de la necesidad de la reactivación económica que ellos tienen ahorita en el sur. No podemos desaparecer al CNP El CNP ahorita es una herramienta muy importante para los productores pero sí requerimos que se hagan cambios importantes, sustanciales de manera que los productores no se vean afectados con el pago de sus productos. La legisladora indicó que apoyarán las gestiones para que la institución haga pronto este pago. Sobre este tema buscamos la posición del Consejo Nacional de Producción sin embargo no han blindado respuesta alguna al cierre de edición.